Muchos años hemos estado en el proyecto de la familia Costa Vicente. Así es René, si ves farmacéutica nos trae nuevamente, como lo comenta usted, el desenfriol, el desenfriolito y bebe tina. Voy a comenzar hablando desde lo que es desenfriol. Y es que desenfriol tiene un efecto analgético, antialérgico y desnogestinal. Este es el desenfriol. Alivia dolores de cabeza y de cuerpo y abriga la fiebre. Se cruzó una sal y se asombe el arrojecimiento, los estornudos y el legrimero. Y aparte abre las cosas nasales y facilita la respiración. Este desenfriol es para adultos. Luego tenemos el desenfriolito que tiene todas las mismas características que el desenfriol, el mamá del genio, el mamá del genio y el confesionante. Solo que este es el paradiso de 6 a 12 años y tiene un agradable sabor a naranja. Sabor a naranja. Muy importante en el mercado, la bebenina. La bebenina que es este paradiso, que a veces los normales no quieren quedar de los chiquillos, ¿verdad? A los niños, porque todo es una gran bebenina para niños. Pequeninos porque las madres afectan mucho el troma. En cambio, esta bebenina es espectacular. Así es, la bebenina se puede desenfriol a los niños a partir de los 2 años. Y ahí ya los dorados de cabeza, los dorados de mis ciudades, los malestares de la vida, la vida, baja la fiebre y tiene un sabor en la popular luna. Entonces, yo personalmente que he probado la bebenina de mi tío, le ha resultado espectacular, muy buena, le reduce la piel, le hace un sabor mucho raro rápido. Todos estos medicamentos son de Civec Farmacéutica. Civec Farmacéutica, qué bueno. Y si usted los quiere tener en la farmacia cerca de su casa, los quiere tener en el supermercado, o si usted tiene en el supermercado puede llamar al 22-5-3-7-5-5-2. Repítame. 22-5-3-7-5-5-2. Claro. Estos son productos súper reconocidos, que le hacen muchísimos años en el mercado, pero es un producto nuevo. Ah. Y ya, muchísimo, pero...